Música Música Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Con el último, el incursor y ruido Mucho ruido Pasando Perfecto, han pasado el control Y un día a veces te hacen fritas, no es lo que está caliente Música 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 Música